La Pasarela Internacional por la Paz 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 Ustedes tienen las tendencias, el último grito de la moda En todas las marcas, en todas las firmas, ustedes la tienen Por ser este centro de atención, este puente entre estos países Entre estas ciudades, por eso tienen ustedes estas tantas pasarelas Pues muy bien amigos Estamos aquí en Puerto Morelos Este hotel recién se acaba de inaugurar Y vean la belleza Esta tarde, esta tarde aquí Muy hermosa, muchísimas gracias, nos vemos a la próxima